Preguntaba si el club contempla la posibilidad de que no llegue finalmente un cuarto delantero, pese a que han sonado muchos nombres, y si en ese caso el que quedaría como primera alternativa a la MSN sería Munir. No va a llegar un cuarto delantero, o quinto delantero, o sexto delantero, pero va a llegar un jugador. Los dos porteros son extraordinarios, muy buenos, fantásticos, y lógicamente por eso se crea esta situación. Mi idea es muy clara, además lo he dicho y lo volveré a decir siempre, mi idea es que el año que viene estén los dos aquí. Lógicamente tienen contrato y por eso pienso así. No sé si en el Barça hay cierta preocupación en torno a lo que pueda pensar Leo Messi, si puede estar meditando su futuro o replanteándoselo. Gracias. No, no tenemos ninguna preocupación, al contrario, lo que deseo es que venga cuanto antes y que esté lo más rápido posible en la ciudad deportiva y empiece a entrenar. Eso es lo que deseo, no hay ninguna preocupación.